¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión le vamos a echar un vistazo a Havan, un juego roll and write, lo cual quiere decir que vas a tirar los dados, vas a tomar algunas decisiones y vas a escribir o dibujar en tu hojita. El juego está diseñado por Richard the Sieve y llegó a nuestras manos gracias al editorial de Lighthouse Games, que nos facilitó una copia para que se las podamos mostrar y ustedes decidan si este es un juego que quieren o no para su ludoteca. Entonces sin más, vámonos a conocer a Havan. Como lo dije, Havan es un juego roll and write en donde vamos a tener que estar desarrollando nuestro propio jardín con diferentes cultivos, acomodándolos de cierta forma para poder conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria. Lo primero que tienes que hacer en Havan es escoger con cuáles de los cultivos vas a estar jugando, cada uno tiene un número y deberás escoger un cultivo para cada uno de los números del 1 al 6. Los cultivos tienen dos lados, pero el manual recomienda una cierta combinación para tu juego de inicio. Lo que debes de tomar en cuenta de estos cultivos es el numerito que tienen, que es el número que te va a permitir dibujarlo en tu tablero y al mismo tiempo el patrón con el cual van a estar puntuando. A cada jugador también le vas a repartir las hojas, unas cuantas palitas, unos cuantos tokens de abono y también su propio lápiz para que pueda estar dibujando sus cultivos. Vas a tomar dados igual al número de jugadores más uno, los vas a lanzar y podemos comenzar el juego. La manera en que va a funcionar es que el primer jugador va a tomar uno de los dados y va a dibujar el cultivo correspondiente en su hojita, el siguiente jugador hace lo mismo y así hasta que quede solamente un dado. Una cosa que no dije es que durante la preparación del juego cada uno de los jugadores va a escoger un número diferente para su chayote herbívoro y si este dado que queda al final de la ronda coincide con ese número vas a anotar una marquita significando que ya alimentaste a tu chayote herbívoro. Al final del juego quien alimente más al chayote se va a llevar todavía más puntos de victoria. Como dije una parte importantísima del juego es la parte de escritura, una vez que escoges tu dado vas a tratar de acomodar los diferentes cultivos para que cumplan los patrones que ves reflejados en las cartas de cultivos. Por ejemplo el chicháforo quiere tener tres en línea así que debes de ir guardando esos espacios. Sin embargo también hay la posibilidad de que los jugadores entorpezcan y te metan la pata en tu estrategia ya que puedes jugar tanto con los Rocky como los Spinos. Los dos funcionan un poquito diferente pero se resumen en que vas a poner un tokencito en la hoja del oponente para estorbarle idealmente bloqueando exactamente los patrones que quieren. Desde luego el jugador tiene la oportunidad de gastar uno de los tokencitos de pala que tiene para quitar uno de esos tokens de su hojita. Sin embargo el número de palitas que tienes es limitado dependiendo del número de jugadores y tienes que pensar bien en qué momento y dónde usarlos. Y así vamos a continuar hasta que un jugador haya llenado todo su tablero. Te vas a llevar puntos por los patrones que hayas logrado conformar. Vas a perder puntos por los Spinos o los Rockies que hayas tenido en tu tablero. Y al mismo tiempo vas a ganar puntos si fuiste el que más alimentó a su chayote herbivore. Y listo el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Sin embargo en esta cajita vienen tres módulos podríamos llamarlo de alguna forma. Están las plantas poderosas las cuales tienen un poquito de mayor complejidad de uso pero funcionan exactamente igual que los otros cultivos que ya expliqué. Y también está la expansión de plantas super poderosas las cuales van a hacer uso de los tokencitos de abono. Vas a poder gastarlos para activar sus habilidades que pueden ir desde darte un espacio extra para colocar tus cultivos, modificar la tirada de los dados, funcionar como comodín y más. Desde luego estas expansiones agregan rejugabilidad y al mismo tiempo pues un poquito más de complejidad. Pero tampoco nada que vaya a ser que te espantes y ya no quieras jugar el juego. El tercer módulo es una variante en solitario en la cual simplemente vas a estar compitiendo contra un topo que va a estar destruyendo tus cultivos. Pero al final de la partida en solitario únicamente vas a comparar tu puntaje, no vas a ganar ni perder. Es uno de esos solitarios en los que simplemente tratas de superar tu antiguo récord. Y bueno, ese fue Avan. Espero les haya picado el interés para conocer más del juego. Si ya lo jugaste, comenta aquí abajito qué te pareció. Si no lo has jugado y te llama la atención, comenta aquí abajito qué dudas tienes del juego. ¿Qué más te gustaría saber sobre él? Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita Y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.